Tascote, ¿tú cuándo empezaste ya de manera seria en TikTok? Pues mira, yo empecé en julio del año pasado, pasada la cuarentena y todo eso, que en la cuarentena había muchísima gente, ya en verano empecé y lo que iba haciendo iba gustando, aunque no llevaba un ritmo como muy constante, y serio, serio, serio con estrategia, empecé en noviembre y en marzo de 2021 ahora, de repente, como en tres meses, reventó el perfil y fue una locura. Ah, qué bueno, ¿y cuántos seguidores tienes ahora? Pues ahora mismo tengo 38.800 más o menos, pero que es que yo pienso que en un par de semanas pasé de 1.000 a 12.000 y de 12.000 a 40.000 en cuestión de un mes y medio, dos meses, fue muy loco. Y sigue, o sea, creció en muy poco tiempo y ese crecimiento sigue todavía, o sea, que sé que... O sea, sigue, pero sigue, Paula, a ti, ¿no? Porque en TikTok una de las cosas más importantes que yo he visto es la constancia, si es verdad que hay que seguir las tendencias y todo eso, pero poner una tendencia a una cada mes o cada semana no te sirve, es como ser muy constante. Entonces, yo cogí esa rueda y ponía pues tres vídeos a lo mejor al día durante un mes y medio, que eso era una locura porque había que estar muchos días grabando, y al final ya cogí toda esa inercia, pero ahora es verdad que le da una pequeña pausa porque 40.000 personas ya es una comunidad muy grande como para que sea una buena carta de presentación. Ya llega un momento que tampoco... Claro, que tienes que evolucionar también, ¿no? En cuanto a contenido se refiere o estrategia. O porque, sí, porque no sé cómo lo piensa Mar, pero estar poniendo tres vídeos al día. O sea, en mi caso, por ejemplo, mi personaje se tiene que caracterizar, tengo que cuidar los elementos que hay, el background, o sea, todo como que tiene que estar muy cuidado. No es como en otros casos que simplemente tú mismo siendo, pues sí, estás en tu estudio y tal, a lo mejor otras personas simplemente hablan de lo que saben. Ese cómo es tan de fantasía, tan de transiciones, era un curro tremendo de coger y estar el domingo entero ocho horas grabando, conseguir 40 borradores y estar toda la semana poniendo tres al día. Llega un momento que... Ya. Bueno, ¿cuándo notáis ambos, Marc, Coté? ¿Cuándo notáis ese cambio, ese punto de inflexión? ¿Realmente? ¿Y por qué creéis que eso sucede? Bueno, yo la verdad es que estuve investigando bastante acerca de la plataforma, ¿no? Porque al principio, bueno, de hecho, nació un poco así, ¿no? TikTok era como la comunidad de gente más adolescente, más menor, ¿no? Más de niños, por decirlo así, ¿no? Pero de repente, pues, vi que había grandes profesionales dentro de la plataforma, compartiendo contenido y generando una gran comunidad. Entonces, fue cuando dije, bueno, a ver si aquí está tal persona, tal persona y tal persona, ¿por qué esto quizá no sea tan de niños, no? Entonces, un poco, yo suscribo lo que dice Coté. Yo me puse en serio con TikTok en marzo de este año. En serio es, o sea, ponerte, es decir, como bien decía mi compañera, subir tres, mínimo, mínimo, tres vídeos cada día. ¿Al día? Al día, tres vídeos cada día. ¿Y durante cuánto tiempo? Pues mira, la cuenta arrancó, llegado a los primeros 10.000 me costó dos meses, llegado a los primeros 10.000, subiendo, 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 tres vídeos diarios. Es un curro, sí, claro, pero bueno, pero es como todo, ¿no? O sea, que no es como quiere, algo le cuesta. Y a partir de ahí, encontré un formato que me funcionaba muy bien. Y ella un día me envió un vídeo por correo y dije, hostia, qué guay, voy a ver si me funciona en este formato tal y cual. Y, joder, fue empezar a usar ese formato, un poco más de lo que lo hacía, y en el último mes subir de ahí a los 20 y pico o 30.000 seguidores. Actualmente la cuenta sigue subiendo, vamos ya, pues, llevamos cifras muy parecidas, Coté y yo. Estoy también en torno a los 38.700, cosas así. Y lo bueno es que sigue subiendo cada día. Y para mí es una plataforma importante, antes lo era Instagram, pero ahora lo es TikTok por el mero hecho de que, bueno, no solamente creas comunidad y te das a conocer, sino que en mi caso, además, me sale trabajo, me sale faena. Es decir, conozco a clientes potenciales o a clientes directos que a través de mensajes o a través de algún comentario, pues han empezado a trabajar conmigo en la Academia de Canto o incluso alguna actuación que me ha salido a través de esa plataforma. O sea, que yo creo que es importante a día de hoy estar ahí. Marte, quisiera preguntar, ¿qué formato era ese que yo te mandé? El dúo. Los dúos. El dúo, ¿verdad? Porque yo he conocido muchísimas horas de TikTok, de Instagram también, pero de TikTok. Hay como que estar dentro de la... Es que lo le ando todo el día, ¿sabes? Llega un momento que no es otra cosa. Entonces, lo que pasa es que luego hay que tomar oxígeno. Yo ahora mismo estoy en una pausa por eso. Fue un dúo, ¿es verdad? Sí, sí, claro, fue el dúo. O sea, realmente, y aquí ya, si quieres, Dani, desvelo uno de los primeros tips que pueden funcionar, que funcionan, de hecho, muy bien, y es detectar, esto es, sirve más que nada para esas cuentas que están en pleno crecimiento, o sea, que están empezando a crecer, ¿no? Y es detectar qué tipo de vídeos en pocas horas de vida, las 3, 4 primeras horas de vida, ya tienen muchas visualizaciones y muchos likes. Cuando tú detectas que hay un vídeo dentro de tu nicho, dentro de tu sector, que tú puedes, de alguna manera, incluirlo dentro de tu contenido, cuando tú le haces un dúo, cuando le haces una reacción, es decir, cuando sales en pantalla dividida con ese vídeo, ¿vale? De la plataforma, por eso, automáticamente el algoritmo de TikTok ya sabe que ese vídeo está funcionando y, por ende, a tu vídeo le da también exposición casi tanta como al otro vídeo. No tanta, poquito menos, pero le da casi tanta exposición como al otro vídeo. Entonces, esa es una manera súper buena de que tus vídeos se muestren en TikTok. Y a raíz de esos vídeos, no solamente tienes visualizaciones y likes, sino que también vienen suscriptores, si es un formato que tú, digamos, ya tienes dentro de tu canal de TikTok.